Más noticias, más ciudad www.noticiaschivilcoy.com.ar La verdad sin vueltas Yo quiero dejar claramente mi posición asentada Acá hay dos responsables del tema Uno es el gobierno anterior que generó Con que todos los que teníamos chicos estudiando en barrios caros de Buenos Aires Pagábamos 40 pesos de luz y 20 de gas La situación desbordada en la que se encontró el gobierno actual Y la irracionalidad del gobierno actual de no hacer esto en forma escalonada Sino de disponer a un aumento de más del 1000% hasta el 1700% Como han recibido algunas familias Quiero dejar en claro esto porque parece por las personas que aparecen convocando Y demás como que hoy los únicos interesados en el tema son referentes del Frente para la Victoria Al menos lo que uno escucha que habla Entonces creo que deberíamos ser dignos y reconocer cuál es el problema Y gestionar ante quién hay que gestionar Yo no tengo ningún problema como intendente de ponerme a la frente del reclamo Siempre y cuando sea un reclamo genuino, legítimo de los vecinos Como lo he hecho con el tema del agua, lo que no voy a permitir como intendente De un espacio que no está en ninguno de los dos lados Ni en el que generó el problema, ni en el que lo terminó de complicar De recibir los reclamos porque creo que no corresponde Nosotros, desde lo que el municipio puede hacer El único aumento que dispusimos fue del 25% de los impuestos municipales 25%, 15% menos que la inflación Eso es lo único que se le puede cuestionar al municipio Todo lo demás son temas provinciales y nacionales El gobierno provincial y nacional es de Cambiemos No es del Frente Renovado Y la situación anterior fue generada por el Frente para la Victoria Quiero que esto quede claro para que no ocurra lo que ocurrió La semana pasada con la marcha Que después aparezcan personas a intentar desviar el tema Lógico y concreto de los vecinos Que es un tema de tarifas para otro lado Quiero que quede claro, nosotros apoyamos el reclamo genuino de los vecinos Solamente de los vecinos No de dirigentes políticos Es un tema de vecinos Que si vienen acá lo recibiré, por supuesto, como corresponde Yo me debo a todos los vecinos Lo que no voy a permitir es que esto sea utilizado Por quienes nunca se preocuparon para resolverlo Y por quienes además están atacando al gobierno municipal desde siempre O sea, de ninguna manera voy a permitir politiquería en un tema central Como es que muchas familias no tienen el dinero para pagar las tarifas Y para llegar a fin de mes Vamos a recibir el petitorio, por supuesto Pero no vamos a permitir ni agresiones Ni temas que escapan a lo que es el pedido real y concreto de la gente Y también quiero ser claro en otro tema Yo dije durante toda la campaña Y lo cumplí con exceso Con exceso, porque había gente que no tenía ninguna estabilidad Y los dejé trabajando Cuando podía haber dispuesto el cese Porque el cese ya estaba dispuesto por Esperanza Que eran funcionarios políticos Y hoy parte de esos funcionarios políticos Que estaban en el gobierno anterior Y que yo los dejé trabajando en la municipalidad Están gestando esta marcha Yo quiero ser claro con respecto a eso Si esa marcha es violenta Esos funcionarios, ex funcionarios y hoy empleados Deberán hacerse cargo de las consecuencias Si la marcha es de vecinos Que están preocupados por el aumento del gas Que es lo único que hoy está en discusión Porque todo lo demás, como dije Ya fue presentado Y además lo de la luz está resuelto Con todo gusto los recibiré y los atenderé La verdad sin vueltas